Os quiero enseñar el dibujo que me ha pasado Iván Coelho para el cómic, ¿vale? Que le he preguntado si lo podía enseñar y me ha dicho que sí. De hecho, Iván más de una vez se ha pasado por el chat. Bueno, para que por el nick no lo reconoceréis. Pero más de una vez se ha pasado por el chat y dice cositas, dice cositas. O sea, que de vez en cuando un dibujante de Marvel, bastante prestigioso, bastante crack, se pasa por el chat a saludar y a mencionar sus cositas. Pues le pedí que me hiciera un dibujo del hombre pez. Que además es el primer personaje que dibujé en... El que publiqué, de hecho, ¿no? El hombre pez. Y me ha hecho su versión. Os la enseño, ¿eh? Os la enseño. ¿Estáis preparados para flipar? Are you ready to flipate? Triki tri, triki tri. Ahora no puedo pasar. Tra... A ver. Ay, 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 ay. Traca, tra. Aquí está. Este es el dibujo que me ha enviado Iván. Flipen ustedes con su versión del hombre pez. Que se ha dejado... Se ha dejado un rato, ¿eh? Se ha esmerado... Se ha esmerado... En el dibujazo... Además, le elegí... Le elegí... Le recomendé el hombre pez... Porque como él es el dibujante de Venom... Pensé que le pegaría mucho este que tiene un rollo simbionte también, ¿sabéis? ¿Qué pasote? ¿Qué pasote? ¿Qué animalada? Me encuentro eso por la calle. Me faltan pies para correr. ¿Quién dice que lo ha dibujado? Iván Coelho, actual dibujante de Venom en Marvel. Y además está dibujado... Si os fijáis... Está dibujado en papel. Todas estas salpicaduras y cositas... Se nota que son manchas auténticas de... De papel, de cartulina. De hecho, me pasó la foto... Esto es un scan... Pero me pasó la foto de que... Que demostraba que estaba... Hecho a mano. A tinta. Todo esto está hecho a tinta y en papel tradicional. Sí, sí. Qué pasada. Pues lo quiero pintar con vosotros. Seguramente lo empiece hoy. Lo termine mañana. Me gustaría darle color con vosotros. ¿Vale? Porque... Porque sí. Porque molaría colorearlo. Y darle... Y darle vidilla de color. Además, me hace especial ilusión... Colorear... Algo de un artista pro de Marvel. ¿No? Ay, Wind. Un saludo. Que te va muy bien. Pero color de simbionte no. Color de simbionte no. Color de hombre-pez. Que este no deja de ser el hombre-pez. Si os fijáis, está como saliendo del agua. Esto sería mar. O agua, en general. Y aquí está como entrando en la tierra. A ver, voy a probar... A poner esto en multiplicación. Y... Si no me equivoco... Esto me debería dar un tono. Ok. ¿Veis? Es... Si queréis... Os enseño cómo funciona esto. Fijaos. Yo... Tenía... Abro el dibujo, ¿no? Esto es el dibujo escaneado. Tal cual. En blanco y negro. Os enseño todo el proceso. Entonces lo que hago... Es... Bueno, no sé si se ve muy bien. Pero... No sé si se puede ampliar. Es que si lo amplío, amplío esto. Pero no amplío lo que pone. Bueno, bueno. Aquí está la capa del dibujo. ¿De acuerdo? Esta es la capa del dibujo. Tal cual. Un dibujo plano. Si yo aquí pintase... ¿Vale? Si yo aquí me pongo a pintar... Pues... Tapo el dibujo. Y lo que no puede ser... Es que yo me ponga a pintar esquivando las líneas. ¿Por qué no? Porque... Es de locos. O que me ponga... A rellenar... Con el bote de pintura o lo que sea. Porque va a quedar súper raro. ¿Vale? No se va a poder hacer. También porque... El scan... La tinta, las manchas... Todo eso lo va a detectar. ¿Vale? Entonces... ¡Qué mal ha envejecido la sirenita! Entonces... Lo que hay que hacer es... Crear una capa nueva... Y poner esta capa... Por encima. ¿De acuerdo? Y la capa de debajo... La podemos poner, por ejemplo, de blanco. ¿Vale? Y... Esta la dejaremos como base. Aquí no pondremos nada. ¿Vale? Aquí no pondremos nada. Ponemos otra capa... ¿Veis? Que esta no tiene relleno. Esta es solo transparente. Y... Cogemos la capa de tinta... Que siempre dejaremos por encima de todo... A no ser... Que queramos hacer algún efecto por encima de la tinta. Y cogemos la capa de tinta... Y la cambiamos de normal... Aquí está en normal... La cambiamos a multiplicación. Entonces... Todo lo que pintemos... En las capas de debajo... Quedará... Por debajo de la tinta. Es como si hubiéramos convertido el dibujo... Que era blanco y negro... En una transparencia. ¿Vale? Todo lo que pintemos... Respetará... La capa de tinta. Y quedará perfectamente sin... Eh... Sin estropicios. ¿Vale? Es coger aquí... Y multiplicación. Entonces, por ejemplo... Podemos coger esta capa de aquí. ¿No? Y llamarla... Fondo. Y es coger un color... Que nos sirva... Para el fondo. No había equivocado. Había puesto la otra. ¿Ve? Cogemos este color de fondo. Y... ¡Uy! ¡Rachi Choula! Muchas gracias... Por la suscripción. Bienvenido, bienvenida. Eh... Hace por tu apoyo. ¿Veis? Aquí tenemos este color, ¿no? Entonces... Para el fondo... Yo lo que haría en un principio... Sería... Eh... Pues... 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 Separar... Quizá... El mar... Hacerlo con un azul más así. Sí. Un poquito más oscuro. Vale. Aquí podríamos pintar el mar. ¿Veis que estoy haciendo una capa de fondo? O sea que ignoro por completo... Ignoro por completo el personaje... Porque el personaje lo pintaré en una capa por delante. ¿Vale? Entonces... Separo un poco los tonos que me interesan. El mar lo pondré así. El cielo... Lo pondré aún más oscuro. Aún más oscurito. Casi negro. ¿Vale? Un tono que se vaya para atrás. De hecho, puedo hacer así. Seleccionar. Y rellenar. ¿Vale? Y el fondo... ¿Veis que lo he puesto en un tono más oscurito? Podría incluso... Hacer un poco así... Y fusionarlos al fondo. Que se mezclen un poquito los dos tonos. No iría mal. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la tierra. Que la dejaré... Yo creo que la dejaré más o menos así. ¿Vale? La dejaré... No sé. No sé. Igual. A ver. No tanto. Quiero darle más luz a la parte de la tierra. Pero tampoco una exageración. Una cosa así. Una cosa así. Queda un poquito más. Un poquito más. Vale. Una cosa así. ¿Veis? Para destacar la parte de delante. Y que se vaya para atrás. La parte del fondo. ¿De acuerdo? Madre mía. Lleva tiempo ni nada. Buscando una manera de hacer eso en el Clip Studio Paint. Oh my god. De nuevo. Dios. ¿En serio? No sabía si esto es... Esto no es solo de Clip Studio. Esto es de cualquier... Cualquier cosa de... ¿Eras son estrellas o salpicaduras del agua o del bicho? Ah. Le preguntaré a Iván. Le preguntaré a Iván. Es verdad. Bueno. En cualquier caso. Lo que intento ahora mismo es separar los... Sí que pueden ser salpicaduras. Lo estoy viendo. Son salpicaduras claramente. Vale. 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 Pues habrá que pintarlas como salpicaduras. Habrá que hacer. Además le irá bien. Pero lo haré en otra capa. Lo haré en otra capa. Son salpicaduras. Sí, sí, sí. No había fijado. Lo haré en otra capa porque... Ahí está el fondo. Mejor Clip Studio Paint Photoshop. A mí me gusta más Clip Studio. La verdad. La verdad que sí. Vale. Ahora. Como este dibujo tiene mucha trama. Lo que habrá que hacer es... Es una cosa un tanto tediosa. Pero bueno. Que hay que hacerla. Que es... Recortar. Si fuera un dibujo más limpio. Digamos. Podríamos usar un montón de herramientas que hay para... Atajar esto. Pero siendo este dibujo así tan... Tanta mancha. Prefiero no liarla. Y... Esto es la herramienta... Lazo poligonal. Famosa herramienta. Lazo poligonal. Que... Todo el mundo usa. Y adora. Porque a diferencia del lazo normal. Tiene como un imán. Y cuando haces clic. Se queda... En el sitio que has puesto. Y para... Recortar. Es mucho más práctico. Que el... Que un lazo a mano lazada. De hecho hay una tecla. No sé cuál es. Ahora no me acuerdo cuál era. Que te puede convertir... Esto... O sea. Hay una tecla. ¿Alguien me lo puede buscar? Hay una tecla. No me acuerdo cuál era. Que... Con pulsarla. El lazo poligonal. Mientras está pulsada la tecla. Se transforma. En lazo normal. Que para algunas partes va bien. ¿Alguien me lo puede buscar? Esto... Voy a cogerlo todo para hacer las... Las salpicaduras. También es de Team Photoshop. Sí, sí. A ver. Mucha gente... Prefiere Photoshop. Yo entiendo que... Hay mucha gente... Que es del Photoshop. Yo soy del Clip Studio. Yo me... Me he abonado al Clip Studio. Y de ahí no me mueven. Entiendo que para color... El Photoshop tiene muchísimas virtudes. Pero de interfaz... Me siento muy cómodo. Uy, ya la he liado. Bueno. No la he liado tanto. Puedo seguir. Pulsa. Acepta 5, sí. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Bueno, seguimos. Había una tecla... Yo lo recuerdo, ¿eh? Había una tecla que... Solo con pulsarla... El lazo pasaba de poligonal... A... A normal. A mano lanzada. Normal. Como si el poligonal no fuera normal. Eso es poligofobia. En Photoshop es alt. Es que yo creo que era alt. Pero no. No, alt no es. Con alt no hace nada. Hace una cosa rara que no sé qué es. ¡Uy! Seju 94. Muchas gracias... Por la suscripción. Seju 94. Bienvenido o bienvenida. Que lo disfrutes. Estamos aquí... Haciendo un poquito de... Recortar. Y quiero... De ese modo enseñaros... Paso a paso como... Esta es la técnica más tradicional... Que hay de color digital. No... No estoy descubriendo América. Yo os lo digo. Luego siempre... Si te has pasado pues... Obviamente... Puedes retocar. No es que cuando recortes todo... Ya se acabó... Y tengas que volver a empezar. Que eso es lo bueno del digital. Si la cagas... No pase res. Aquí voy a ir un poco a saco... Y luego restaré. Iré al otro lado y restaré. De hecho aquí voy a hacer lo mismo. Porque esto sí que está más limpio. Aquí puedo restar. Y me ahorro. Me ahorro un poquito esto. Hago por aquí así. Fijaos. Lo de restar os lo explico ahora. O sea. Si hay zonas limpias. Que de hecho hay más de las que pensaba. Podría haberlo hecho más. Si hay zonas que no tienen mucha mancha. Puedes simplemente... Seleccionar a lo bruto. Y luego restar. Y aquí paz. Y después gloria. Que chula la... El tema de las manchas en la sombra. Que bien queda. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Y dónde estaba el inicio de todo esto? ¿Dónde está? A ver. Sí. Poder por aquí. Y habíamos empezado. Aquí. Eso es. Bueno. Dos formas de restar. Una es manual. Por ejemplo aquí. Como hay muchas cosas. Pues presionando alt. Antes de... Ahora sí. Que es alt. Antes de empezar a recortar. Conviertes el más en un menos. Si presionas shift. Sumas. Selección. Si presionas alt. Restas. Entonces vamos aquí. Y restamos esto. Aquí lo mismo. Resto. Si fuera un espacio en blanco. Utilizaría otro método. Pero como es eso. Hay mucha mancha. Es mejor hacerlo manual. Porque si no. Se va a liar ahí. La de Cristo. Salvador. De los perdones latentes. Y no queremos. No queremos a Cristo. Esa es la turbia declaración. Que os lanzo hoy. No queremos. A Cristo hoy. Otro día igual. Hoy no. ¿Vale? Entonces aquí estoy restando los huecos. De cosas. ¿Veis? Por ejemplo esto. Queda así. Pero bueno. Como he tapado en negro tampoco. ¿Veis? Aquí. Otra cosa que puedo hacer es. Coger varita mágica. Y como está. Bastante limpio. Tiri. ¿Veis? Y ya está. Y listo. Se podría hacer. También. Por aquí. Sí. Se puede hacer. Por aquí. Por aquí. Y luego. Pues rematar un poco. Polir un poco con esto. ¿No? Tique, 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 tique. ¿Vale? Para que no se quede corto. ¿Veis? Aquí como hay mucha mancha hay que hacerlo manual. ¿Veis? Aquí veo que estáis comentando técnicas. Bien, bien, bien. Me gusta que compartáis técnicas y cositas. Vale. Faltaría esta parte de aquí. Y ya estaría. Solo falta esto. ¿Veis? Es lo mismo. Vamos aquí y restamos. No es lo más divertido del mundo esto de recortar. Pero la verdad es que ganas mucho. Porque ya tienes la capa hecha. ¿Vale? Aquí tenemos ya la capita hecha. Sí. Diría que sí. Diría que sí. Diría que sí. Tenemos la capita de lo que es el personaje. ¿De acuerdo? Entonces. Capa nueva. Esta es fondo. A esta la llamaremos flat. O sea, figura. Bueno, flat no es figura. Pero es plano, ¿no? Pero yo la llamo flat y me queda tan a gusto. Y cogemos un color. En este caso el hombre pez es clarito. De color. Tiene un tono claro. Y rellenamos de un color que más o menos. Igual no tan claro. Igual este más. ¿Vale? A ver. A ver. Voy a buscar un color que me convenza. Este estaría bien. ¿Vale? Y ya tenemos la capa separada. ¿Veis? El fondo. Y la figura. Esencial para poder pintar bien. ¿Por qué lo separamos? Pues muy sencillo. Porque yo ahora me dispongo. Yo debo ser muy raro. Me gusta dibujar a mano. Lo duro a la mano. Y luego lo escaneo. Saco en negro y coloreo con Photoshop. Sé que puede el tiempo. Pero me gusta mucho el tacto. Bueno, claro, claro. Es que cada uno tiene su librillo. Si tú disfrutas así, adelante. Hazlo a tu manera. Y para restar. ¿No te vendría mejor la técnica del ninja ocre? ¿De rebobinarse para atrás? ¿Y desaparecer en humo? Sí. Pero no quiero hacerlo en directo. Porque Twitch me puede banear. Por ser demasiado espectacular. Así que voy a pasar. De que me baneen por eso. ¿En por qué es bueno esto de tenerlo ahora separado por capas? Bien. Primero. Porque no tenemos huequitos en medio. Si hubiéramos usado una herramienta tipo. El rellenador este. ¿No? Si usamos... A ver. Claro, es que ahora lo tengo puesto en solo capa. Aquí. Si usamos esto. ¿Veis? Que sería lo de más amateur. De voy rellenando. Es que te van a quedar todo el rato mierdecitas. Que no hay manera de... De que luego... Te funcione. Entonces. Una vez está separada la capa. Creo una capa nueva. ¿Vale? Capa nueva. Modo multiplicación. Y veis este botoncito de aquí. Aquí hay un botoncito que pone ajustar a capa inferior. Este botoncito pone... ¿Veis que cuando lo activo? Se pone como una cosa roja. Malva. Aquí en la capa de multiplicación. Modo multiplicación. ¿Vale? De momento lo dejo así. Creo otra nueva. Y la pongo en superponer. Y... De nuevo. Le doy el botoncito para activar. Activar la cosita roja. ¿Vale? La activo. Track. ¿Y qué pasa ahora? Are you ready for the magic? Are you ready for the magic? Yo ahora cojo un color. Normalmente clarito. ¿Vale? Para dar sombra. Y... En cuanto me ponga a darle sombra. Como está reaccionada a capa inferior. La capa inferior está ya recortada y bloqueada. Cuando yo cojo el color clarito en modo multiplicación. Aunque quiera. No me saldré del dibujo. ¿Veis que estoy intentando salirme? Y no hay forma. Yo hago así. Fup. 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 No me puedo salir. ¿Vale? Está bloqueado. Todo lo que hago en multiplicación. Está bloqueado. Miquel González. Se ha suscrito durante tres meses ya. Con una antigüedad de un mes. ¿Cómo? Se ha suscrito durante tres meses con una antigüedad de un mes. No lo he entendido. Miquel González. ¿Qué ha pasado aquí? Pero gracias. En cualquier caso. Muchas gracias. Porque va a ser tres meses de antigüedad de un mes. No lo pillo. No sé qué ha pasado. Cortar. Dice. Crop. Crop. Que es cortarse para capa de lo más tedioso. Pero necesito hacerlo bien. Tomarse el tiempo necesario para después trabajar más tranquilo. Sí, sí. Eso es. ¿Has pagado tres meses de una vez, Miquel? ¿Me pareces un crack? ¿Me pareces un crack? ¿Julio? Julio, eres mi nuevo héroe. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu confianza. Espero estar a la altura de tanta confianza. ¿Veis? Si esta capa... Os voy a poner un ejemplo. Si yo... Si he hecho eso, ha sido sin querer. Bueno, en cualquier caso, gracias por tu apoyo. Ay, Víctor Mame. Muchas gracias por el rate con 14 personas. Víctor Mame. Víctor Mame. Sin querer. Mira, os pongo un ejemplo. Si... Si... Si esta capa... Le quito el rojito este, que es de... De que reacciona a la capa interior... Inferior. Fijaos. Yo me pongo a hacer sombra. Y... ¿Lo veis? No sé si se ve. Estoy pintando figura y fondo con cada trazo. Pero... En cuanto pongo que esto reaccione a la capa inferior... Solo me pinta en la figura. Entonces puedo sombrear de una forma más eficiente. No me saldré jamás. ¿Me explico? ¿Me explico, no? Y esto... Hay una en modo multiplicación... Y otra en modo... Eh... Superponer. ¿Por qué? Porque multiplicación va bien para sombras. Tú coges un tono neutro. ¿No? Un tonito así. Y te pones a dar las sombras. Y va guay. Porque reaccionará a diferentes... Bueno, en este caso es que, claro... Tenemos... Al hombre pez... Que no varía mucho de color. Pero, por ejemplo, vamos a ponerle las aletas. ¿No? Voy a flat y la bloqueo. Eh... Voy a ponerle las aletas... De un color un tanto diferente. ¿Vale? Se las pongo... Así. De un tono... Un poquito diferente. ¿Vale? Se las varío un poco. Que de hecho es así. Son un... De un tono un poquito diferente. Entonces... Yo voy otra vez a multiplicación. Y fijaos. Sin cambiar de color. Un poquito más claro. Sin cambiar de color. La aleta también coge sombra. Pero una sombra que se adecua de forma un poco... Translúcida. A lo que tiene debajo. ¿Veis? Entonces, según el color que tenga debajo. Reacciona la sombra. Da igual el tono que sea. Pero claro, ahí tienes que coger un color de sombra que te pegue un poco con lo que estás haciendo. Ya estás trabajando con cálidos, con fríos, con lo que sea. ¿Sí? Y entonces, si vamos a superponer, lo que sacamos son luces. Entonces, a mí me gusta ir a la capa de superponer. Y sacar unas luces, a lo mejor un poco burdas. Un poco así a lo loco. Para marcarme un poco por dónde irían. Me gusta hacer así, ¿sabes? Un poquito. Manchar un poco. Hacerme una idea de por dónde pondría la luz. Y luego ya... Si eso... Pues la suavizo un poco. O la arrastro. O incluso la puedo jugar con la herramienta borrar. Para que no sea tan cruda. ¿Veis? Una vez la tengo aquí. Puedo coger la herramienta borrar. Como está en otra capa. Puedo coger la herramienta borrar en modo suave. No, no he puesto esa herramienta. Aquí. Y puedo... Minimizar el efecto de la luz. Y hacerlo más sutil. ¿Veis? Y queda así como tiqui tiqui. Y poco a poco se le va dando volumen. ¡Ay, DH! ¡Qué bueno que lo tengas! ¿Me he entendido? O sea, me he entendido. ¿Me he explicado? ¿Me habéis entendido? ¿Sí? Creo que me he explicado. Creo que me he explicado. Voy a pintar los ojos, que son de color rojo. ¿Veis? Ahora he hecho lo del... Lo del chusquerismo del desktop. Pero es porque... Ya como tengo la capa separada, me da igual. Entonces... Para que no quede mal... Ahora retoco. Y lo ajusto manualmente. Y lo ajusto manualmente. Y lo ajuste manualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!